Cuánto jurídico se ha escrito, ahorita en Madrid, Pacitejas, como hay hombres en el delito unos trafican la hierba, de otros el polvo maldito Voy a contarles un caso, que la historia va a quedar a un traficante famoso, lo acaban de liquidar lo bajó su propio hijo, sin poderlo remediar En el corrado de Irango, pagó todo su delito El gobierno americano, mandó sin saber a su hijo a que fueran a prenderlo, los de la ley eran cinco Y a ver ese grito le va a hacer la barra, hombre ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Echale! Y en el barco todo el río Y en el mercado en el alto Pero rendirse no quiso Alcanzó más a las cuatro Pero en conocer a su hijo Subió las manos en alto No hubo tiempo de pensarlo En aquel joven disparó Y cuando iba a rematarlo También lo reconoció De rodillas y llorando Perdóname, regrito ¿Quién quiere que te perdone? Antes de morir le dijo Para decirle a la corte Que tú no quieres delito Impulcable de este crimen Ha sido el polvo maldito ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Échale, suegro, échale!